Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristo Fernández y mido un 80. Muchas gracias por la oportunidad y que tengan un muy bonito día. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, probando, probando. Pues es jueves 17 de julio de 1997, tu mamá anda afuera, anda afuera de la casa y aquí tienes a tu papá, echándole ganas, haciendo unos caseres. Mira chamaco, este va a ser tu cuarto, por eso las fachas, no creas que así me he visto siempre. Quise darle un estrenón antes de que llegues, espero que te guste. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya se viene mi chamaquito! ¡Ya se viene mi chamaquito! ¿Qué pasó, compadre? Qué bueno que no te dedicas a la cantada, güey, porque nos morimos de hambre. ¿Una chelita? ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, mi Javi? Pásale. Mucha confiancita, ¿no? Es mal que no soy yo y no un ladrón, güey. Me agarraste chambeando. ¿Me vas a echar una mano? No, 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 yo solo vengo a visitar. Manches, vengo bien cansado de trabajo y tú que no dejas descansar. Desde la casa se escuchan tus sonidos. Salud. Por cierto, ¿y tu mujer? Anda afuera. Le dieron unos días por la chamba antes del parto. Y mientras aquí te tienen de pintor. Mejor adícate a pintar casas, compadre. Eso sí que da para que veas. Sí, cara, y fíjate que hoy uno de mis trabajadores llegó con su cara larga y un chavito que andaba triste que es que lo dejaron. ¿Cómo es? No, 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 no.